Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa libre y saludable, donde comer sano es posible. Y hoy estamos muy contentas y contentos porque vamos a visitar escuelas. Escuelas del proyecto que está participando, que se llama Proyecto City Adap, sobre huertos escolares. Y estamos en lugares que nos parecen mágicos. Centros de atención múltiple. Son las escuelas donde niños con alguna discapacidad o discapacidades múltiples acuden a formarse, acuden a capacitarse. Y las mamás y los papás acuden junto con ellos en muchas ocasiones para apoyar en su formación. Pensamos a veces que un niño autista, que un niño con síndrome de Down, que una niña o un niño con alguna discapacidad. Y cuando pensamos en ellos decimos pobrecitas, pobrecitos. Tenemos que cambiar esta noción porque si bien tienen una discapacidad, tienen otras capacidades. Pensamos que el huerto se convierte en una herramienta pedagógica en donde estas y estos niños pueden mostrar estas capacidades distintas y desarrollarse de una manera distinta. No nos cerremos con el pobrecito, sino hay que abrirnos a la posibilidad de que este mundo tiene que ser un mundo inclusivo. Aquí, vamos a ver, hay niñas y niños que se están capacitando para el trabajo y eso es lo que les queremos mostrar. Así que bienvenidas y bienvenidos. Comer sano es posible, comer desde el corazón y comer desde la inclusión me parece que es fundamental. Así que si nos quieren acompañar, súper bienvenidos. ¡Gracias! 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 Ya que nos contara su experiencia aquí en CAMS! Bien. Pues me da mucho gusto recibirlos. Hemos tenido pues varias actividades y varias jornadas de trabajo en comunidad porque estamos agrupando padres de familia, madres, alumnos. Nosotros como CAMS tenemos, atendemos diferentes niveles. Desde inicial hasta formación laboral. Y los que se están involucrando más en ese trabajo son los de secundaria, los de laboral. algunos de preescolar y algunos de primaria. Y la experiencia que hemos tenido desde un principio es muy importante, ¿por qué? Porque hemos aprendido a valorar la tierra y a valorar lo que nos da la tierra, porque a veces como personas y como ciudadanos no le damos ese valor, esa importancia. Desde que la ingeniero Carla y el programa de Citi, de ADAP, recurrió a nosotros, pues se nos hizo muy maravilloso implementar este programa, porque hace muchos años queríamos hacerlo. Como ustedes pueden ver, hay mucho entusiasmo y lo que hemos hecho desde el primer momento, desde la capacitación, pues es llevar a cabo todas las actividades, incluso aquí a mis espaldas fue la primera actividad de hacer las camas de siembra. Y ahí se sembraron acelgas, lechugas, cebollín y brócoli, que en este momento estamos viendo ya el brote de los brócolis, que es una cosa muy maravillosa. Otra actividad que hicimos fue la de preparar y cosechar y cortar, ¿sí? Con la capacitación que Carlita nos dio, las lechugas, las acelgas, para poder hacer un huevito con acelga. Entonces todo eso lo comimos. Y pues bueno, ahorita estamos ya preparando lo que es el lugar de compostero, para bueno, pues posterior, continuar haciendo esta siembra y creando más cultivos. ¿Las niñas y los niños? ¿Qué tal? ¿Cómo? No, pues, no, los jóvenes, las niñas, los niños muy contentos, muy participativos. Todavía con el seguimiento, con el acompañamiento del docente, porque también en el aula tenemos el trabajo que se lleva a lo pedagógico. Está trabajando esta parte desde que estamos haciendo la siembra, cómo va haciendo el proceso este de crecimiento y desarrollo y cómo llegamos a la cosecha. Incluso ha documentado todo este proceso con esta explicación de algunos alumnos también. Pues muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí. Vemos verdaderamente que hay una participación de las mamás, de los papás, de las maestras. Y esto empieza pues desde la dirección que acoge este proyecto y que permite que pueda crecer más y más y más. Así es, gracias a ustedes también y gracias al programa de Citi Adopt. Uno de los objetivos de este proyecto es tratar de crear una comunidad en donde los padres y madres se puedan incluir, en donde participen de manera activa. Pensamos, y es parte de los objetivos de este proyecto, que si la comunidad toda se integra, podemos entonces entrar en una serie de conexiones y de vínculos muy importantes. En este caso los padres y madres de familia juegan un rol importante, porque el complemento que puede darse en la casa a partir de las actividades que tenemos en el huerto, en el centro educativo, se dan como un continuo entre la casa y la escuela. Los padres y madres de familia entonces juegan un papel muy importante. Entrevistarles hoy nos darán la oportunidad de conocer sus sentimientos, cuál ha sido su papel y cómo están trabajando. Pues estamos aquí en el Camp 60, en el Centro de Atención Múltiple Número 60, con Doña Valentina, que está colaborando hoy, el día de hoy, en hacer este compostero. Sí, sí. Y pues nos la agarramos un ratito y nos viene a contar su experiencia. Sí, claro que sí. ¿Qué le ha parecido este tema de que haya un huerto escolar en el Camp 60? Mire, aquí antes que nada les doy las gracias, parte de la escuela, porque es muy importante para nuestros niños, porque ellos para que se desarrollen más, y también para nosotros mismos, porque vamos aprendiendo a cosechar, a sembrar, porque de hecho ya no sabía cómo se hacía la composta, pero como ustedes nos vinieron a enseñar, pues ya aprendimos y eso lo podemos hacer en nuestras casas y nos ayuda también a cuidar un poco de nuestro dinero. Y para ellos se desarrolla más, porque aprenden, no se sienten limitados ni nada. Entonces, un centro de atención múltiple es una escuela donde vienen niños con alguna discapacidad. Por ejemplo, me decía que su hijo tiene autismo. Sí, tiene autismo. Pero esto entonces le ayuda a que tenga otras capacidades. Exactamente, a que se desarrolla, aprenda y tenga conciencia de por qué hay tanta contaminación y aprovechar todo, o sea, el plástico, porque nos vinieron a dar la clase ustedes mismos, de cómo podemos aprovechar todo, ¿no? Incluso las frutas, las verduras, que para no tirarlo a la basura podemos ocuparlo para las plantas. Y eso es una enseñanza para nosotros, y pues para nuestros niños, porque participan todos. Muchas gracias. Este proyecto de ONU Medio Ambiente, que se llama SIDIADAP, es un proyecto que se hizo con un gran equipo. Hubo un equipo coordinador, en donde había dos biólogas, una pedagoga y una diseñadora, y un grupo que le llamamos acompañantes técnicos. Entonces estoy con Carla Jerezano Díaz, que es parte de este equipo de acompañantes técnicos, y quiero que nos cuentes tu experiencia. Primero, cuéntanos, ¿qué están haciendo ahorita los papás, las mamás? ¿En qué consiste esta jornada? Vale, pues hoy lo que estamos haciendo es una jornada comunitaria, en donde invitamos a todas las personas que participan en la escuela, padres de familia, alumnos, maestras, maestros, y lo que estamos haciendo hoy es construyendo el compostero para reciclar todos los residuos orgánicos de la escuela. Va a haber un compostero comunitario. Cuando hicimos el diseño del huerto, se planeó que este compostero podría ser útil para esta escuela, y entonces hoy estamos llevando a cabo esa falla. Perfecto. Para ti, ¿qué ha sido, por ejemplo, estamos en un CAMP 60, un centro de atención múltiple, que ha sido trabajar desde tu parte de ingeniera agrónomo, en este proyecto? ¿Qué te ha dejado? Pues he aprendido bastante sobre cómo adaptar los procesos del huerto a cada uno de los espacios, a diagnosticar sobre todo los espacios, qué áreas funcionan mejor, y las estrategias que hay que conocer para poder llevar todas las partes del huerto al huerto, en diferentes espacios. Por ejemplo, en esta escuela, trabajamos mucho con suelo, el suelo aquí es muy arenoso, es como, al parecer, fácil de trabajar, pero había muchas piedras abajo, entonces como que esas cosas que hay que cuidar, y, por ejemplo, este es un centro de atención múltiple, en donde hay niños con capacidades diferentes, y, pues, las cosas que hay que hacer en este huerto tienen que ser pensadas en ellos. Un mensaje que quieras mandarle a los jóvenes, a los jóvenes que están estudiando, que a veces piensan que no hay oportunidades, que no hay esperanza. Cuéntanos tu experiencia. Pues nada, como que siempre hacer las cosas con mucha pasión y con mucho cariño, y compartir. Pues estamos en otro centro de atención múltiple, el Roberto Solís Quiroga, en la colonia Progreso Macultepe, un lugar en donde los espacios dan la oportunidad de tener árboles frutales, donde dan tener huertos. Aquí se establecieron varios huertos, y algo que podemos apreciar, y me voy a pasar de este lado, es cómo las maestras están usando este espacio como un espacio didáctico. Entonces, aquí las chicas y los chicos ya le pusieron durazno, y entonces se están siguiendo el crecimiento de los árboles. En verdad que siempre es un agrado venir a estos espacios, porque observamos la pasión y el amor que ponen las maestras a la educación de las niñas y los niños con otras capacidades, con estas discapacidades que tienen. Cómo les van enseñando, cómo les van ilustrando, y siempre, siempre será un regalo, un regalo para mí, y espero que sea para ustedes observar este trabajo tan maravilloso que están haciendo en este centro de atención múltiple. Pues vamos a pasar, y pues ahora nos tocará entrevistar y hablar con los principales protagonistas de este proceso. Pues estamos aquí con la maestra Ana, la directora de este camp. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos este espacio y por la oportunidad de contarle a la gente cuál ha sido la experiencia de estar en este proyecto de los huertos escolares. ¿Qué les ha dejado? No, pues más bien los agradecidos somos nosotros por darnos la oportunidad de vivir tantas experiencias, porque ha sido una de las mejores oportunidades y decisiones que hemos tomado de aceptar este proyecto, porque es totalmente redondo, nos impacta de una manera fabulosa, positiva, en los aprendizajes, en el desarrollo emocional, en la conciencia de la naturaleza, en traspasar los muros de la escuela y llegar a las familias, a la vida saludable. Hemos podido aprovechar esto incluso para estimulación sensoriomotriz, los chiquitos desde estar manejando la tierra, separando las hojas, el disfrute, el gozo que se les dé, la regulación emocional que hemos encontrado incluso en algunos muchachos, también que se ven verdaderamente involucrados y que participan activamente cuando en otras circunstancias o en otras situaciones como que ellos mismos se aíslan, aquí no, aquí todo el mundo muestra este interés. Y entonces, además la capacidad, obviamente, de todo el personal de poder relacionar y articular tanto los programas institucionales como los pedagógicos y académicos ha sido fabuloso, ¿no? Y uno de estos es justamente esta bitácora, por ejemplo, es la bitácora que manejan los muchachos de formación laboral. En el taller de artes gráficas, los jóvenes hacen estas libretas, pero entonces ahorita se enfoca en el proyecto como tal de la bitácora de los árboles frutales. Ellos elaboraron esta agenda, ellos ponen argollas, cortan hojas, cuentan y entonces aquí van llevando ellos toda su relatoría y pues el que puede escribir, escribe, el que puede copiar, copia, el que puede identificar letras, identifica letras. Es el pretexto, siempre los huertos, los árboles, la naturaleza son el pretexto a través de los cuales se fomentan aprendizajes, ¿no? Llámese lectoescritura, llámese lógico-matemáticas, llámese las cuestiones de la naturaleza, conocimientos científicos, etcétera. Pero, como le digo, también hemos recibido comentarios, incluso de algunas mamás, que nos dicen que les costaba mucho trabajo hacer que sus hijos comieran más sanamente o comieran más verdura, pero como ahora son ellos quienes llevan sus lechugas y sus acelgas que ellos sembraron, pues lo preparan y lo comen, entonces también en esa parte la vida saludable se está haciendo más real. ¿Qué ha sido el proyecto de tener un huerto en la escuela y qué les ha ayudado? Bueno, pues buenos días, es algo muy enriquecedor, es algo, a pesar de que tenemos muchas áreas verdes, son áreas que no siempre estaban aprovechadas al máximo y ahora tenemos nuestros lugares ya establecidos, los chicos saben ya sus rutinas de qué día les toca venir a echarles agüita, qué días tienen que venir a deshiervar y es desde la parte básica esto de las rutinas que trabajamos con ellos estableciendo lo mínimo, qué haces primero, cuál es el segundo paso, cuál es el tercer paso, ellos ya los tienen bien establecidos, saben dónde están sus herramientas, terminan de utilizarlas, las limpian, las guardan y si alguna se queda en el camino pues ellos las buscan y las vuelven a guardar y esto pareciera como que muy básico o mínimo que es la primera parte del huerto, sin hablar tanto de las plantas porque bueno, tiene que ver con esta parte de organización, de secuencias y lo han estado haciendo, lo están haciendo muy bien y saben qué es lo padre? Que ellos están contentos de lo que hacen, les gusta lo que hacen, vienen, buscan, cortan y ya saben, si alguien trae un sándwich que se ve muy simple, ¿se acuerdan dónde está la lechuga? ¿se acuerdan que las tienen que venir a traer? Las traen, las lavan y este proceso ha sido bien importante para ellos, llevamos un registro por escrito, ellos, la forma en la que pueden, ellos escriben, ellos lo hacen y se emocionan mucho, este, los árboles los tienen bien identificados, ya están emocionados por las flores que tienen, los limones, esta organización si los ve, hay algunos que ni siquiera se acercaban porque la tierra les daba cosas, no se quieren ensuciar, ahorita ya saben que los zapatos se ensucian, pues vas y los limpian y los días que vienen, pues yo sí les digo, traiganse zapatos adecuados para que no se lastimen y no les entre la tierra, entonces bueno, están emocionados, están contentos. Pues muchas gracias, vamos a continuar con este programa, y agradecemos siempre que nos abran este espacio y muchas felicidades porque el corazón y la pasión están en la palabra. Ay, les encanta. pues estamos aquí con la maestra Elisa, quien asiste en la dirección, quien es asistente en la dirección y pues estamos muy agradecidos en principio porque cuando planteamos estos proyectos, el que llegue a la dirección y que la dirección esté de acuerdo nos parece que es importante. ¿Cómo han acogido este proyecto? Bueno, este proyecto al CAMP llegó como anillo al dedo, digamos, es un momento muy especial porque los maestros lo han acogido muy bien, hoy día ellos hacen el proyecto con respecto al huerto porque están trabajando por proyectos, entonces está dentro de su planeación, tienen horarios de atención al huerto, sobre todo los grupos cercanos a donde está ubicado están muy compenetrados, vienen padres de familia los viernes, al momento que ellos vienen a trabajar acá ellos están desarrollando ciertos propósitos, habilidades de los niños, la comunicación, el que los niños vayan viendo el crecimiento, han cosechado de la lechuga, han preparado sus ensaladas, o sea, eso está dentro de un propósito que el maestro ya estableció en el aula. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si me permite, vamos a hacer ya. Y estamos cuidando el cuidado del planeta, las lechugas, los tomates, las zanahorias, las uvas, nos cuidemos como el agua, no el refresco, comenzando es posible. Estamos aquí con una mamá, una mamá de este camp, María, Mari, una mamá muy entusiasta porque además tienen huerto en casa, están cultivando plantitas. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como madre. mi experiencia como madre es enseñarle a mi hijo que el cultivo es bueno en casa, aparte de que lo que cultivamos nos proporciona buena salud, entre ellos las frutas, las verduras y enseñarle lo que es una buena alimentación a base de eso. yo apoyo aquí a la maestra también lo del huerto, venimos a limpiar para que obviamente las hortalizas vayan saliendo limpias por los niños, aparte para que no estén infectadas por bichos que obviamente luego pueden perjudicarlos a ellos, y los niños también hacen lo suyo viniendo a echarle agüita y todo eso. Muchas gracias y muchas felicidades por involucrarte en la formación de tu niño que está aquí en el RICAM y pues vamos a seguir visitándolos, muchas gracias y felicidades por el trabajo tan bonito que estás haciendo. Muchas gracias. Pues estamos aquí con uno de los chicos, con Gerson. Gerson, ¿cómo te llamas? Me llamo Gerson la verdad que me viene de Básqueda. Y tú estás aquí en este centro estudiando para capacitarte para el trabajo. ¿Te gusta lo del huerto? Sí, me gusta el huerto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué has hecho en el huerto? A veces rascamos, rascan la tierra, tierra, ¿qué más? ¿Qué más? Echamos tierra, esclavamos, tenemos un agujero. Vengan, visitarnos aquí en el huerto porque está bonito. Comer sano es posible. Maday y Margarita, muchas gracias, ustedes trabajan en preescolar. Yo soy del nivel de primaria. Nivel de primaria y Maday preescolar. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué es para ustedes el huerto? ¿Qué oportunidades nos da el huerto? Bueno, pues es una experiencia pues muy enriquecedora para los niños porque pues les permite desarrollar más sus habilidades y pues el hecho de ver cómo crecen las plantas y después que podamos hacer la cosecha pues a los niños les gusta mucho como ver todo ese proceso y los resultados. Pues sí, es una herramienta que contribuye pues a nuestros propósitos que tenemos de formación con los niños y pues a partir de esto pues se trabajan muchísimos más temas. Ya podemos ver sobre alimentación saludable pues el hecho de que vivencien de cómo trazar cómo sembrar cuando tienen que hacer los surcos o cuando tienen que hacer los hoyitos. Y vamos a despedirnos con una frase. Ustedes van a decir porque comer sano es posible. Pues nos vamos a despedir de este CAMP el Roberto Solís Quiroga agradeciendo a las chicas y a los chicos todo el trabajo que le están poniendo a este proyecto y recuerden que comer sano es posible y comer sano es posible con el corazón y con la pasión de maestras y de chicos que le están poniendo eso, el corazón. Muchas gracias. Vamos a decir adiós. 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 Adiós.